Un grupo de estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ganó el premio a la sostenibilidad en el concurso internacional Project of the Year 2020, convocado por la empresa francesa de software The South System. La propuesta presentada por los estudiantes es un purificador de aire. El dispositivo podría instalarse en las bicicletas y funcionaría a partir de la energía que generan los usuarios de las bicicletas al pedalear. El equipo que ganó el proyecto está conformado por estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, PEAMA. Sus miembros provienen de las sedes Orinoquía, Caribe y Amazonía, y por esto decidieron bautizar su grupo Oka Mechanical. En una ciudad como Bogotá, en la que se calcula que alrededor de 850 mil personas utilizan la bicicleta como medio de transporte, el uso de este dispositivo podría convertirse en una alternativa para mitigar la contaminación del aire. Somos diversidad. Somos desafío. Somos innovación. Somos Orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia.